Buenos días, hoy os vengo a presentar, bueno, mirad, primero de todo, miren en esta bolsa, bolsa pepino mirad que zapatillo, tío, ya sabéis que esta es la mejor zapatilla que existe actualmente o sea, estamos hablando de Alphaflight Next, de Nike, ya sabéis que esta es la zapatilla de Kirchhove, ¿no? famosa por eso, por ese sub 2 horas, ese proyecto de crear una zapatilla posible de bajar de las 2 horas en maratón bueno, qué decir, 4 milímetros de drop, también tenemos ese perfil bastante alto, como podéis ver además, no sé si os habéis fijado, pero es una zapatilla muy, muy, muy chula además, lo que destaca bastante son esas dos cámaras de aire, con la placa de carbono, ese tejido que es nada o sea, de hecho se te transparentan todos los dedos, cosas que decir en detalles técnicos, ¿vale? varias cosas, uno, es una zapatilla en el que yo cuando me la he puesto, mucha gente me decía, no, se corre más rápido es brutal, si tienes una buena tienda de carrera y eres una persona pesada como yo, que pesó más de 80 kilos pero tengo una buena tienda de carrera, alargo bastante la zancada, pues de verdad que es una zapatilla brutal porque tienes el mismo rendimiento, o sea, perdón, tienes con el mismo esfuerzo muchísimo más rendimiento si os fijáis, la placa de carbono y todo como está montada, la suela, es espectacular como digo, estamos hablando de un peso de 230 gramos en mi talla el precio sí que es muy caro, porque al final, a pesar que se supone que esta zatea dura unos 500 kilómetros y estamos hablando que el precio nuevamente está en 300 euros, entonces, después de hacer una idea, el precio es al kilómetro yo las he conseguido ahora mismo por 190 euros, por una oferta que había en Nike que seguramente le renovarán este 2022 y entonces pues se van quitando números entonces por eso las cogí, al final me las he cogido más baratas que las Nex normales a sus hermanas pequeñitas, cosas que decir, bueno, estabilidad, agilidad, ribote de verdad que yo me las he puesto y lo primero que he notado es como si estuese saltando en una cama elástica o sea, es espectacular, yo iba a 15 segundos más rápido por kilómetro yendo al mismo esfuerzo o sea, yo he salido a trotar suave y iba a 4.35, 4.40, cuando normal vas casi a 5 entonces realmente hay esos 15 segundos de diferencia, eh la marca dice que no, que en teoría la diferencia en maratón son 3 minutos llevando esta zapatilla, por eso se llama la zapatilla del top interológico y por eso la han modificado porque antiguamente cuando Gichuji hizo el récord no eran 4 milímetros, eran 9 milímetros y por eso se la balnearon en muchas carreras y ahora esto ya sí que se permite hacer carreras, ¿no? pues la marca también nos dice que más o menos que es para más, es una carrera para más de 5 kilómetros tiene carreras de 10, de media maratón y de maratón sobre todo nos dicen que en carreras de larga distancia es donde más lo vas a notar porque vas a sentirte menos desgastado también es una zapatilla que tiene toques fluorescentes para cuando tú corres por la noche es una zapatilla que para mi modo de ver es solo para competir es una zapatilla también que cuando te la pones cuesta un poquito, a mí por ejemplo me cuesta un poquito meterla pero luego cuando ya tienes el pie dentro, además tienes que pensar que los cordones vienen con esta tela diferente que hace que ajuste mucho más las zapatillas también hay que decir lo malo de zapatilla es esa durabilidad que dura muy poco como la metamos por caminos, como la metamos por sitios que no debemos, le metemos mucha caña se va a destrozar enseguida entonces yo creo que es una zapatilla para pista o días de series muy rápidas y para competir yo no lo utilizaría para entrenar, a no ser que tengas mucho dinero y bueno y te lo puedas permitir pero yo, el problema que vas a encontrar con estas zapatillas o todo si te gusta algo el trail y otro tipo de carreras, es que como te pongas esto y te acostumbres a esto luego otras, las demás zapatillas a mí me está pasando con la zapatilla de carbono normal, con la joga carbon que ya voy con esa zapatilla y luego voy aquí con unas match o con otras normales que son buenas zapatillas, pero normales sin placa de carbono y me noto muchísimo, muchísimo más cargado, eh así que, zapatillón importante veremos si este año bajamos marcas con esto así que, un abrazo y hasta luego